El gobernador del estado, Mauricio Viradozal, estuvo presente esta mañana en el evento de la presentación de trabajos de modernización de las instalaciones de la Escuela de Artes ESAI. Ahí dio a conocer la inversión del proyecto, dio a conocer que esta Escuela de Artes se llamará ahora UNAI. La oficia es que, pues yo creo que la Escuela Superior de Artes de Yucatán, pues nos está quedando chica, sobre todo para una inversión. Y lo que quiero venir a anunciarles es que, tras 19 años de ser una Escuela de Artes, vamos a convertir en ESAI, ya hicimos los trámites, ahora en la Universidad de las Artes de Yucatán, la UNAI. Y que en breve se contará con tres nuevas carreras, así que con la ampliación del plantel, tendrá una capacidad de albergar a 700 alumnos, y no, como hasta la fecha, que son 400 su capacidad. Asimismo dio a conocer que poco a poco las infraestructuras de las escuelas y obras se han estado cumpliendo, como él prometió al llegar como gobernador del Estado.